Hablamos con Don Miguel Gallego, a mi equipa, a sus amigos, y que ha sido para mí un placer conocerle, aunque yo sí había escuchado mucho hablar de él, y también por su relación también con todos los famosos, sobre todo con Antonio Bandera, y también por supuesto porque él es responsable de toda la contratación del teatro ahí de Málaga, él, él es, él es, él es. ¿Qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, como quieras. Bueno, fíjate que la gastronomía tiene realmente un gran protagonismo en todo lo que es la Costa del Sol, y la verdad es que nos agrada mucho porque te entrevistaron en esta ocasión, aunque bueno, también en el teatro hay de todo, ¿no? También habrá sector gastronómico, ¿no? En el teatro hay de todo, hasta se come y todo, hasta se come y todo. Fíjate si hay cosas, pero sí, el teatro da para mucho, incluso siempre hemos pensado que cada obra debería tener un sabor, un sabor gastronómico, ¿no? Y creo que vamos camino de ello, de a ver si conseguimos también unir mucho la gastronomía con el arte escénico. La verdad es que sí, bueno, todo puede tener una relación de una manera u otra, pero realmente su implicación, además que ahora que vemos mucho aquí, está el lai, que está todo forrado, diríamos ya que se avecina de nada, ya tenemos todo, fíjate que yo sé que es usted invitadísimo, por supuesto, del señor Bandera en todo lo que él hace, ¿no? Y bueno, muchos famosos, vende un poquito porque también con Sabina, me gustaría saber un poquito de esta historia, ¿cómo fueron esos lazos primero, de comienzo? Bueno, yo con Antonio no llevo nada de Antonio, simplemente que tenemos ahora un proyecto en común, sobre todo un proyecto suyo, del que vamos, empezamos ahora a hacer la obra, o sea que nos queda un año todavía, pero es un proyecto que teníamos soñado hace 20 años por lo menos, y bueno, ya por fin lo vamos a poner en práctica, ¿no? Después con Joaquín Sabina, ¿quieres que te lo vuelves? Pues es muy largo. Tú me lo resumes un poquito, que yo estaría, bueno, bueno, que ya te invito a ver yo más a mi programa ya que tengo el contacto. Joaquín, bueno, nos conocimos porque tenía un pub, yo tenía un pub, regentaba un pub en Pedregalescos, y bueno, pues lo contratamos para cantar, era desconocido totalmente, además fue accidental porque contratamos a otro cantante, pero no había, en fin, no pudo venir y vino Joaquín con otros. El otro era más conocido, Joaquín no, pero nos gustó mucho Joaquín desde el principio, y a Joaquín le gustamos nosotros, y desde entonces pues se quedó allí, hacía temporadas y temporadas, en el Paz Zambra, que se llamaba, de Pedregalejo, y ahí fue un comienzo de, creo que una buena amistad que tuvimos y tenemos todavía, ¿no? Guardamos esa amistad, ¿no? Ahí estaba Antonio también empezando, estaba Joaquín empezando, y bueno, pues ellos se fueron para Madrid, yo me fui para Madrid para estar con ellos allí tiempo y tal, y ya pues la vida de Joaquín ya la sabemos, la de Antonio mucho más, ¿no? Y nada, pero guardamos un cariño, una afinidad, y creo que dentro de lo que el tiempo nos lo permita, seguramente nos encontraremos de nuevo, y seguramente haremos algo, porque yo con Joaquín estuve trabajando en una obra de teatro, porque a él le gustaba mucho el teatro, y fue a vernos una función nuestra, y se enamoró de lo que hacíamos, y él quería participar, incluso participó en una cosa pequeñita, pero participó, ¿no? Y desde entonces, ya digo, fue Javier Crae, fue toda la historia que continuamos hasta el día de hoy. Bueno, como está hoy día, ya aprovechamos para hablar cómo está el teatro hoy por hoy, ¿no? Está realmente se pronuncia otra vez de moda en Málaga, lo veo muy de auge en todos los aspectos, ¿no? ¿Cómo vería usted de su punto de vista que esté más enraigado él? No, bueno, el teatro tiene una enfermedad crónica, que siempre está como enfermo, que parece que va a caer, pero después se mantiene, y el teatro actualmente está viviendo unos momentos muy dulces. De hecho, el festival de teatro que hemos tenido hace, empezó en enero, hemos batido récord de asistencia, y es un mes entero, un mes entero de ochenta y tantas funciones que se han hecho. En un mes, por los dos teatros, le llegará ahí el Cervantes. O sea, ha sido un récord de todo. Y nada, pues hemos tenido un público tremendo. Después yo veo por otras ciudades que están como floreciendo de nuevo, ¿no? Yo creo que es porque el teatro es la asignatura de cualquier actor, cualquier persona que quiera ser actor tiene que pasar por el teatro. Lo demás no es gran actor o no es actor, tiene que pasar por el teatro. Y después creo que es lo único artesanal que está quedando dentro de la arte escénica, ¿no? Ahí con dos o tres actores y el público no hace falta nada más. Y una luz que alumbre un poquito y no hace falta nada más, ¿no? Eso hoy en día ya creo que se aprecia y se agradece, porque todo está muy tecnificado y el teatro es así. Bueno, ya me gustaría, ya vamos a aprovechar, como empieza la temporada, y usted que se encarga directamente de las contrataciones, para las personas que estén interesadas, que quieran ir a una obra bonita, que quieran disfrutar, ¿no? De esa maravilla, en la puesta de acción, con personajes reales y tenerlos tan cercanos. ¿Nos podría usted hacer una propuesta ya para la temporada de las obras que se van a presentar? ¿Tenemos ya, podemos decirlo? Sí, podemos decirlo. Por ejemplo, el próximo festival, que ya lo tengo terminado, ya está diseñado, voy a dar unas pinceladas, pero viene la cubana, viene la fura del Bausch, hacemos un homenaje a Concha Velasco, José Sacristán prácticamente casi estrena en el festival. Es un largo, como he dicho, todo un mes entero de actividad, y esos son los platos fuertes, pero quedan muchos más, que, bueno, no quería cansar, pero que evidentemente la apuesta de Málaga por hacer un festival, que dure un mes entero de actividad teatral durante todos los días, incluso con actividades paralelas, en hoteles, en sitios diversos, es una apuesta muy bonita y el público lo está agradeciendo. Bueno, me ha sido un placer poderlo entrevistar aquí un poquito, que lo hemos cogido a Infraganti, pero tendremos otras ocasiones para que ya me defina las obras que se van a presentar, y un poquito, pues hablar ya en acción, ¿no? La acción, total. Pues cuando queráis, cuando queráis, siempre estamos abiertos, y el Teatro Cervantes es una actividad que tiene frenética. Bueno, te veremos, 12 próximamente. Cuando queráis. Gracias.